Oigan, esto se está volviendo como en manga de Jujutsu Kaisen. Cada teaser trailer que nos muestra se pone peor la situación en el mundo de Garden of Bamban. Primero, convierten a la mitad de los personajes en esclavos del señor Guantecitos. Luego que Sirin-Jon es malo, luego que Bamban ha muerto, luego que Sheriff se ha rendido y ya no quiere vivir. Y si eso no fuera todo, ahora resulta que todos los poseídos por el señor Guantecitos están mutando. Así como lo escuchas, porque tenemos nuevo teaser trailer de Garden of Bamban 7. Y uno que nos hará tenerle más miedo a los poseídos. Así que, Ñacin, ve por tus palomitas, tu refresco y prepárate porque el día de hoy te presentó Evil Beetlejiggle ha llegado. Nuevo teaser trailer de Garden of Bamban 7. Este teaser trailer nos ha dejado algo claro. Ahora hay que temerle a cada uno de los poseídos porque tiene una forma monstruosa que aún no conocemos. ¡Empecemos! Nuevo teaser trailer. El día 22 de marzo, mis hermanos eufóricos compartieron una imagen donde se observan los brazos de Jester. Donde observamos que el color gris ya no es el único color que tiene en el cuerpo este Jester. Sino que se le observa como venas moradas por su cuerpo. Y todos pensamos, ¡No mames! ¡Ya viene el trailer del capítulo 7! ¡Finalmente sabremos más de este capítulo! Y no, que es otro teaser trailer. Y qué curioso porque es el único capítulo que ya lleva tres teaser trailers. ¡Ay, mis hermanos! ¿Dónde está el trailer? Pero eso no significa que este teaser trailer no nos cuente nada. Al contrario, este teaser trailer me atrevería a decir que cuenta más que el otro teaser. En el teaser vemos la zona de la ciudad, ya que observamos bolsas de basura que vimos en el otro teaser. Y aquí viene lo peor. Observamos a Jester, el cual está observando desde un lugar alto a alguien. Observamos como este tiene su color gris, pero lo que pasa a continuación me dejó mucho que pensar. Jester divide su cuerpo. Donde observamos que su cuerpo se ha convertido en una boca. Todo su cuerpo tiene dientes, mientras su lengua morada resalta en todo el plano gris de la ciudad de Sirinyon. Y es que los traviesos son peores de lo que creíamos. Están empezando a mutar a los integrantes de la familia de Bambam. ¡Las nuevas mutaciones! Los hermanos Ofrico se tomaron muy literal el Sus personajes no dan miedo, porque ahora acaban de hacer un cambio muy grande para este capítulo 7. Y es que los traviesos no son tan inofensivos como creíamos. Después de ver la transformación de Jester, lo que creo que está pasando es lo siguiente. ¿Realmente quién transforma a los miembros de Bambam en malos? No es el señor Guantecitos, sino son los mismos traviesos. Los traviesos buscan a los miembros de Bambam para entrar a su cuerpo y formar parte de ellos. Esto se confirma si vemos quién atrapó a Jester en el capítulo 6. Que no fue Sir de la Du, sino que fueron los traviesos al momento en el que Jester se entregó a ellos. El proceso de mutación que tienen los traviesos dentro de un cuerpo, es que primero buscan un cuerpo el cual puedan controlar. Después de esto, el color del miembro de la familia de Bambam cambia sus colores al del travieso. Dando a entender que este ya tiene control total del cuerpo. Este al estar tiempo en el cuerpo, empieza a pasar la sangre del travieso a todo el cuerpo del miembro de la familia de Bambam. Y el travieso empieza a fusionarse con el cuerpo del miembro. Y empieza a hacer cambios dentro de él. Como podemos observar con Jester, que empieza a cambiar sus habilidades y su cuerpo. Y esto es algo muy peligroso para nosotros en el capítulo 7. Ya que Jester no será el único que tendrá un cambio en sus habilidades y su cuerpo. Sino que todos los poseídos que conocemos hasta ahora, tendrán un cambio en su cuerpo. Así es, hasta el horrible, el feo, el horroroso de Kittisaurus tendrá un cambio. Lo que me preocupa después de ver que los traviesos están fusionándose con los cuerpos de los poseídos es... ¿Siguen vivos estos? Solo miren como se parta la mitad Jester. Algo que no podía ser. Si el travieso muere, creo que también puede morir el miembro que está controlando. Eso lo descubriremos en el capítulo 7. Pero hablemos de lo que podría ser la transformación de cada uno de los poseídos. Opila y Tarta Su transformación podría hacer que estos se vuelvan como su hijo, cuando tenían el Givanium. Pero en una forma más pequeña. Que estos tengan ya la capacidad de volar, ya que recordemos que Opila y Tarta solo pueden planear. Pero con la fusión del travieso, estos podrán volar sin problemas. Siendo más difícil de escapar de ellos cuando están juntos. Bambalina La fusión del travieso le creará una boca enorme desde su cabeza hasta su estómago. Dando un aspecto parecido a Nabnalina. Pero teniendo aún la genética y forma de Bambalina. De un solo mordisco nos devorará. Nabnalina Nabnalina se convertirá en una araña. No como Nab-Nab en el capítulo 6. Sino que estas sus patas serán delgadas pero más grandes. Su cuerpo tendrá múltiples bocas. Lo que le permitirá a Nabnalina devorar a su presa con solo tocarlo. Los hermanos Taki La transformación convirtió a los hermanos Taki en un enemigo silencioso y muy mortal. Todo lo contrario a lo que era antes de ser controlado por un travieso. Este se mete en su caparazón camuflándose en el entorno como una piedra o un montón de basura. Ten cuidado de tus alrededores porque puede ser que los hermanos Taki se encuentren en este lugar. Kitisaurus Su cabeza se deformó, dividiendo su cara en cuatro partes. Lo que le permite devorar con mayor facilidad a sus presas. Su cuerpo al ser muy grande se le empezaron a hacer hoyos por todo este. Lo que le permite que transporte traviesos en su cuerpo. Como si se tratara de una colmena viviente. Cada uno de los poseídos tendrá un cambio en su cuerpo este capítulo 7. Y me gustaría que me dejaras en los comentarios que cambio esperas para los poseídos. Pero esto aún no termina. El jardín de Bambam ha entrado en contención. Algo que observé en el nuevo teaser trailer y se me hace muy curioso. Es que al parecer la ciudad de Syringyón es la única segura en todo el jardín de Bambam. Ya que esta cuenta con seguridad para defenderse de los traviesos. Ya que en el teaser observamos muros de picos para impedir que los traviesos pasen a la ciudad. Esto también explicaría por qué Sheriff se encuentra en esa ciudad escondido. Y es que él sabe que esta ciudad cuenta con la seguridad para defenderse contra los traviesos y Sir Dadadu. Y si, al parecer no hay traviesos en la ciudad. Pero eso no significa que no tendremos enemigos. Ya que los que si pueden pasar con mucha facilidad son los poseídos. Y es que con la imagen anunciando el teaser trailer del capítulo 7. Observamos como Jester se encuentra en uno de los edificios de la ciudad. Dando a entender que estos ya están dentro de la ciudad para cazarnos. Pero no será tan fácil. Porque aunque parezca que ya todos valimos. Porque literal parece que el siguiente enemigo del capítulo 7 será su cuna. Por como van las cosas. Aún tenemos una aliada que está confirmada en el capítulo 7. Y es que gracias a Sandia por pasarme esta captura. Entonces les pregunto a uno de los hermanos. Si tendremos más escenas donde salga Slowseline. Lo que ellos confirmaron. Que sí. Sí tendremos más escenas de Slowseline. Confirmando que después de 5 capítulos. Tendremos el regreso de Slowseline como personaje. Sí porque su forma caparazón no cuenta como que volvió. Así que Ñecines. Aún hay algo de esperanza en esta batalla que parece perdida. Pero antes quería comentarte un dato triste. Que noté al ver este teaser. Adiós Bambam. Editor pone el ambiente triste. No será la última vez que hable de Bambam. Y es que su muerte sigue siendo una de las más impactantes dentro del juego. Y es que me di cuenta que Bambam sabía de que eran capaces los traviesos. Este se dejó morir a manos de los poseídos. Para que los traviesos no controlen su cuerpo. Posiblemente él mismo provocó su muerte. Para no ser transformado en un poseído. Y que no pueda lastimarnos. Bambam lo pensó todo. Sabía de que eran capaces. Y mejor tomó la decisión de morir. Muchas gracias Bambam. Intentaremos ganar esta batalla por ti. Así que Ñecines. No olvides suscribirte y darle like. Que necesitaré tu ayuda para pasarme este capítulo 7 Ñecines. Mi nombre es Ñe. Y adiós Bambam. Nunca te olvidaremos. Y ten mucho cuidado en el capítulo 7. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.